Hola que tal, este nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como siempre les traigo los mejores decks para este nuevo Gran Torneo KC Aquí vamos a ver los mejores, tanto los más poderosos como los que van a ser más usados Y también les voy a poner el precio de lo que te costaría armarte cada uno de estos decks De sus cartas esenciales Ojo, estas vamos a hacerlo un poquito diferente Ya que hoy en día algunas staples son esenciales para cada deck Pero de todas maneras los voy a poner por separados Ahorita los voy a explicar un poquito mejor Debido al tiempo se los voy a dejar en la descripción o en un comentario anclado Por si lo quieren ir a ver Y bueno, nada más recordándole que todos los días el Gran Torneo les va a dar 50 gemas por jugar 3 duelos Así que siempre estén jugando Y también conforme van subiendo de NDs les van a ir dando más gemitas todavía Así que la mayoría de estos decks les va a ayudar a poder subir todos esos NDs Con que se armen lo esencial de cada deck Yo creo que con eso podrán subir hasta el máximo También recuerden que esta vez como es el sustituto de la WCS es hasta el ND 25 No es como las copas casés que nada más es hasta el 20 Vale, habiendo dicho esto nos vamos a lo que es la tier list del canal Recuerden que esto es juntando tanto el poder de los decks como los decks que más se van a usar Con esto voy a dar el ejemplo a los Shiranuis Otra vez creo que igual lo pusimos en mocos en tier 1 o tier 2 Y fue efectivamente el deck más usado En esta ocasión creo que de nuevo va a ser de los decks más usados Pero por ejemplo en cuanto a poder yo creo que pondríamos a Cristones de los más poderosos De todas maneras no le estoy quitando poder a los Shiranuis Porque si también son muy poderosos por eso es que la gente lo usa Pero si, esto nada más es un ejemplo para que vean lo que es poder y uso Y bueno en este caso estoy poniendo más arriba a los decks OTK Que son los Blackwings y los Ciberdragones Ya que ahora que varias habilidades se han nerfeado Algunos de estos decks van a haber un poco más de uso Especialmente por el formato de la segunda fase que es por puntos Entre más rápido ganes es mejor Por lo tanto estos decks yo creo que ya van a agarrar un poco más de poder Generalmente siempre los poníamos en el tier 3 Y aparte también tenemos a los elementos Que como siempre dan muy buen control Como siempre en los tops es donde más los vamos a ver Debido a que es un muy buen deck secundario O bueno para tenerlo como primario pero en otro deck aparte Y también tenemos el deck de los magos oscuros Que es muy bueno para estar desterrando las cartas del oponente Tenemos en el tier 3 a los héroes enmascarados Que en el último Copa KC quedaron en los primeros lugares En primero y en segundo lugar Entonces aquí habrá gente que los ponga un poquito más arriba También este es un deck OTK así que lo podríamos poner fácilmente junto con estos Pero lo puse un poco más abajo debido a su uso Y luego tenemos el deck de los Blue Eyes Que ya estamos empezando a agarrar un poco más de fuerza Y los Ritual Beast Y ahora como Rogue estoy poniendo un deck que está siendo muy usado Que de hecho fácilmente podría entrar en la tier list Debido a su uso que va a tener El deck de el Neos Y esto es gracias a la nueva estructura Gracias a la nueva carta de equipo Ahorita vamos a ver ejemplos de este deck Y también estoy poniendo a los Mayakashi Ojo como dijimos Mayakashi por si solos No está dentro de la tier list Ni siquiera creo que se vayan a usar Pero en conjunción con los Shiranui Es cuando ya tienen un mucho mejor uso Incluso podríamos decir que está dentro de la tier list Pero pues obviamente si te lo vas a armar desde cero Pues necesitas las características de los Shiranui Por lo tanto mejor primero armarte Shiranui Y luego te pasas a armarte Mayakashi Si es que los quieres Shiranui de todas maneras es un muy buen deck Nada más habrá que definir si Mayakashi o Shiranui Supera a los Shiranui por si solos Pero bueno, ahí es para ver Otro deck es el deck de los Lightstorm Ahora que ya varias habilidades están nerfeadas Este deck puede haber más uso Y el último deck, el deck de la Luna Luz Un deck barato Casi no tiene cartas URs Más que algunas SRs Entonces es un deck fácil de secar Y bueno, ahora sí Vámonos a lo que son los decks Para esto me voy a estar apoyando En la página de Duel Links Meta Links de la página en la descripción Ahí tienen su propio tier list Pero ahorita nada más vamos a usar los porcentajes de uso Ya que con eso también podemos sacar un poco del precio Y aquí es el nuevo formato que quería enseñarles Les voy a mostrar el ejemplo con los cristones Ya que es el primer deck que vamos a ver Fijan, aquí se ponen todos los porcentajes del uso De cada una de las cartas Lo mejor de todo es que Aunque algunas cartas digan de que Oye, porque esta dice 51% y esta dice 93% Porque esta no está antes que esta Bueno, esta es porque Aparte hay mucha gente que lo usa por 3 Mientras que este No hay tantos que lo usen por 3 Pues básicamente si combinas todo Hay más gente Usando más copias de esta carta Que de esta carta O sea, esta es prácticamente UO a 2 Y esta es más recomendable a 2 Pero también hay muchísimas personas Que lo usan a 3 Y también lo que les decía De las cartas Staples Ejemplo, el ciclón del cosmos Aquí vemos que El 69% lo usan a 3 copias El 8% a 2 copias Y el 2% a 1 copia Aquí la regla para yo incluir Cada carta Staples Dentro de los precios de esenciales Es que supere el 75% Eso quiere decir Hay un 20% de personas Que no la usa Hay un 80% de personas Que mínimo la usan a 1 Eso quiere decir Tengo que incluir 1 Hay un 78% de personas Que mínimo la usan a 2 Eso quiere decir Que en realidad Si la tengo que incluir a 2 Pero nada más Hay un 69% que la usa a 3 Eso quiere decir No voy a incluir las 3 copias Dentro del precio Pero de todas maneras Como sé que varias personas Lo van a querer armar Con las cartas esenciales O sea las cartas Que realmente son cristones Y las cartas Staples Ya sea que las saquen Con tickets de ensueños O ya sea que luego las compren O que las compren Por medio de paga Por ejemplo El ciclón del cosmos Puedes conseguir una de estas Pagando Entonces por eso Es que lo voy a poner Como punto y aparte Básicamente voy a poner Lo esencial Más Staples esenciales Esta va a ser la nueva sección Dentro de los precios Y como acabo de mencionar Staples esenciales Solamente va a incluir Hasta un 75% De su uso Bueno Bueno No nada más Staples esenciales También las demás cartas Por ejemplo Este wey de los Yenex No lo voy a poner Como esencial Por el hecho de que Hay un 36% Personas que ni siquiera Lo usan Bueno Ahora si explicamos Lo esencial del deck El primero Es el que se está reviviendo Ya sea desde la mano O del cementerio Solamente descartando Una carta cristón Y luego ya puedes destruir Una carta Aquí antes se usaba Cristales trascendentes Precisamente para No tener que destruir Tus cartas Poderte quedar con algo En el campo Pero ahora que Cristales trascendentes Ya se nerfió Se está usando Profundidades místicas La cual te permite Ya sea usar La versión con El ataque cicloso Bajo el mar Junto con la ballena O también Tienes una carta En el campo Por lo tanto Puedes destruir la carta Si es que crees necesario La otra carta esencial Es el cítrico La cual es la que te permite Hacer los sincros Dentro del turno Al oponente Entonces cuando te seleccionan La carta O obligas a tu oponente A usar efectos Este quita los monstruos Y pones a otro monstruo Básicamente vas desgastando Todos los efectos Del oponente Y ya tú te quedas Con un campo bueno Luego tenemos La carta de trampa La cual puede revivir A un monstruo cristón De este rado Y luego puedes cambiar La defensa del oponente A cero Así cuando invocas A tu sincro Que es otra Los esenciales Después puedes poner En modo defensa Y ya Los pasas Como si nada ¿Verdad? También tenemos El buscador Este es el que se puede usar A dos o a tres Desterrandolo Desde el cementerio Entonces va muy bien Con la carta esta Este lo puedes descartar Y ya una vez que está descartado Lo puedes desterrar El smiracle Para convocar a otro monstruo Destruyendo a uno de tus monstruos Se puede destruir a el mismo Y sacas a otro Que sea esencial Desde el deck Este también lo hace muy bueno Y bueno Ya tenemos Los sincros Este que pone En modo defensa Y este que no permite Activar efectos En el momento que ataca Entonces Muy buen deck Aquí pueden ver Ya los ejemplos De las demás cartas No las vamos a mencionar Y aquí pueden ver Un ejemplo De el deck Casi siempre se usa A treinta Ya que te aceleras Muchísimo Luego nos pasamos A el otro Tier Uno El deck Que siento que va a ser Lo más usado En este campeonato El deck de los Shiranuis De nuevo aquí podemos ver El ejemplo que les dije De que oye Porque si esta está siendo usada Al cien por ciento Esta al sesenta Porque es que va primero Ah bueno Porque las demás personas La usan a tres Entonces es más importante Que tengas más copias De esta carta Pero lo recomendable Es nada más usar dos El sesenta por ciento De las personas La usan a dos Treinta y tres por ciento A tres Entonces Aquí la explicación del deck Es La square Lo que hace es Poder invocar A otro monstruo Desde el deck Y ya con eso Con una sola carta Tienes Tu primer sincro Por eso es que esta es la carta Más esencial del deck Esta carta Puede sacrificar Otro monstruo Zombie Bueno El también se puede sacrificar A sí mismo Y convocas A otro Cantante Desde el deck Entonces Esto es bueno Cuando lo revives Principalmente Te puedes sacar Los cantantes Y listo También cuando desesterrado Puedes revivir A un monstruo Que haya sido Desterrado Recuerden que Con la nueva carta De Carta continua De la nueva SR De los Shiranubis Que convierte su nombre A estilo síntesis Puedes revivir ahora Con este A dos monstruos Bueno Del destierro Pues Luego tenemos La espada espectral Esencial Por eso está limitada A dos Te puede hacer sincros Desde el cementerio Y se destierran los monstruos Dándote juego Con el solitario Luego tenemos A Sonsaga Que es básicamente El monstruo Más poderoso El que se puede pasar A cualquier cosa Y también tenemos Al Shogun Saga El cual Por su efecto Puede aumentar su ataque Y también puede pasar Cualquier cosa Hoy en día Ya se usan más Sonsagas Debido a las habilidades Que se usa Con este deck Que es Aumento de nivel Esto para poder mostrar Una carta desde tu mano Aumentar el nivel De un monstruo En el campo Y listo Entonces casi siempre Haces a Sonsaga Luego tenemos Al otro Sincro Que siempre Nada más Usa uno Y bueno Aquí es otro Ejemplo de las cartas De Staples La balística De hecho En la versión De los Madakashi Esta carta Es mucho más Esencial Aquí en esta ocasión Solamente es Esencial A uno Ya que el 82% De las personas Mínimo Lo usan A uno Y bueno Así sucesivamente Con las demás Cartas ¿Verdad? Aquí también Ven un ejemplo De el deck Ya se está usando Más con los Gozukis Y también Debido a que Ya no tienen Forma de impedir Las jugadas De los oponentes Está usando La lancea Pero bueno Chingos de estos Debes Ahora nos vamos A el primer deck Tier 2 Los Black Wings Saimon El cual te permite Sacar una De los Weirwin Para poder sacar Más cartas Y aparte ya tienes Una invocación Extra Normal Y a partir de ahí Ya puedes empezar A hacer tus Sincros También tenemos A Gale Que es otro Esencial Para partirle A la mitad El ataque De tus Oponentes Y luego Poder también Hacer tus Sincros Ya que es una Invocación Especial Y es un Cantante Luego tenemos A Chris Que es el Monstruo Con más Ataque Que te puede Sacar Muchos Black Wings Debido al Weirwin Y además También se puede Invocar Especialmente Y luego Tenemos A los Sincros El Hawk Joe También Tenemos Al Chidori Y tenemos Al Raikiri Que ya está Limitado Y bueno Otras cartas Esenciales Para el deck Se está usando Cada vez Más La carta De Contra Efecto Que es muy Bueno Estarle Negando A tu Ponente Cosas Y ahora Se está Usando Únicamente Las Cartas Bueno Las Habilidades De Campo Más Bien Pick Performance Y Harpy's Hunting Ground Vale Aquí Vemos Un Ejemplo De El Deck Necro Valley Es Debido A que Varios Decks Usan Su Cementerio Entonces Lo Mejor Es Impedir Que Un Cementerio Antes Usaban Tumbas Selladas Precisamente Para eso Pero Ahora Sin Tumbas Selladas Pues Tienen Que Usar Necro Valley Luego Nos Vamos Al Otro Deck Ote Cam Los Cyber Dragones Obviamente La Carta Más Esencial Es Su Buscador Cyber Dragon Core Es La Carta SR Y Luego Tenemos La Carta Trampa La Con Los Hace Muy Buenas También Porque Pueden Limpiar Campo Antes De Que Sato Su Turno Y Ya Con Eso Estronar El Siguiente Tour Y Bueno Luego Tenemos Al Vier El Cual Es De Recompensa De Tickets Del PVP Y Que Se Puede Invocar De Manera Especial Cuando Invocas De Manera Normal O Especial Un Cib Cerrados Entonces También Es Por Eso Que Esta Carta De Trampa Es Muy Buena Porque Destierra Tus Monstruos Y Destruye Todas Las Cartas Del Oponente Vale Y Luego Está El Quimratec También Está La Devastación Para Poder También Limpiar Campo Y Que Nada Más El Solito Pueda Hacer El Oteca Quitando Cartas Desde Deck Al Cementerio También Tenemos El Ciber Dragón Final Puntos De Vida Por Tanto Con El Ciclón Tienes Pago Justo Para Convocar A Un Ciber Dragón Bueno Creo Que Son Los Protos Ciber Dragones Pero Si Es Una Carta Muy Importante Y Bueno Ya Las Demás No Son Necesarias Pero También Se Menciona Aquí Está Un Ejemplo De El Deck Como Dije Se Concentra Puramente En Hacer Otecas Bueno Para El Formato De La Copa KC Luego Nos Vamos Al Elemental Sabers Un De Que No Se Deja Morir El Palacio Te Permite Tirar Activar Efectos De Tus Elementos Tirando Cartas Desde El Cementerio Y Ya Con Eso Tienes Cementerio Para Luego Poder Hacer Tus Fusiones Con El Aleister Lo Invocas Sacas Tu Carta De Invocación Sacas A Cualquier Monstruo Al Cambiar Los Elementos De Tus Elemental Cervos Del Cementerio El Más Usado Actualmente Es El Purgatrio Ya Se Lleva A Dos Incluso A Tres De Hecho Todos Los Que Usan Este Deck Si Usan Esta Carta Mínimo A Dos Esta Esa La Razón Por La Que Recomendé Más Que Usen El Ticket En Sueño En El Purgatrio Y Que Purgatrios Y Ya Pueden Jugar El Deck Y Bueno Aquí Vemos Que Usan A Cosito En 1 Al 89% Eso Quiere Cire Que Lo Más Recomendable Usar Cosito Pero También Hay Personas Que Usan En Lugar Del Cosito Al Malo Porque Con Malo Puedes Sacar Al Purgatrio Aún Teniendo En La Mano Entonces Con El Palacio Lo Puedes Buscar En Tenerlo En La Mano Usar Poli O La Invocación Pues Y Aun Cuando No Estén En Cementerio Cuando No Tengas Ningún Elemental Saber En Cementerio Ya Puedes Sacar Tu Purgatrio De Jalón Por Eso Es Que Algunos Lo Usan Como Dije Desde La Banlist Esto Posiblemente Iba Pasar La Gente Posiblemente No Debe Usar El Cosito Para Poder A Y Mago Oscuro Esencial La Varita Del Mago Para Poder Buscar Las Cartas Que Necesites Esencial Los Magos Oscuros Ya Que Con La Carta De Trampa Vas Invocar A Dos Por Tanto Necesitas Tenerlos Más Posibles También Porque Necesitas Uno En La Mano Círculo Del Mago Están Usando A Tres Para Consistencia Para Si O Si Sacarlo De Que Sea Más Estable Y Muchas Personas Están Usando A Kiko 72% Y Bueno Luego Tenemos Un poco Las Cartas Están Limitadas También Tenemos A Caballería Y Las Cartas Para Hacer Las Fusiones Va Aquí Vemos Un Ejemplo De Este Deck En Este Caso Este De Está Usando Las Fusiones Y Bueno Las Doce Cartas Esenciales Tres Varitas Tres Magos Tres Círculos Para Hacer Un Deck Enmascarado Necesitas Tres De Los Cambios De Máscara Se Está Usando Tres 52% El Anki Pero Solamente Mínimo Vas Necesitar Dos El 97% De Las Personas Tienen Mínimo Dos Anki Aquí Desgraciadamente Todavía No Sale Afuera De La Selection Box El Héroe Elemental Stratos Así Que Para Muchos Este Deck Está Bajo Un Muro De Paga Esa es la razón Por la que No lo ponemos Como Un Deck En Los Tops Aun Cuando En La Última Copa Cacé Demostró Ser El Primer Lugar No Es Tan Usado Pero Si Va A Ser Usado Por La Gente En Los Tops Porque Son Los Que Gastan Más Dinero Dentro Del Juego Pero No Es 80% Tiene A 3 Esta Carta Así Que Es Lo Más Recomendable Usar A 3 También Tienen La Incorporación Del Nuevo Héroe Enmascarado Kouga Pero La Verdad Es Que Casi Nunca Lo Va A Sacar Más Que Con Cambio De Forma Hasta Primero Antes Que Kouga Vale Y Aquí Tenemos Un Ejemplo De El Deck Precisamente Usando Kouga Cambio De Forma Dentro Del Deck Y También Están Usando A Plasma Vale Nos Vamos A El Deck De Los Blue Eyes Esencial Tener Tres Copias De La Piedra De Los Antiguos Es La Que Te Hace Casi Todo El Deck La Que Ya Que Prácticamente Solamente Saca Esta Carta También Tenemos Al Espíritu Blanco Que Usa A Uno Creo Que En El Deck Tienen Dos Así Que Puedes Usar Dos Si Quieres También Otra De Es Es El Sabio Del Man Vale Luego Ya Tenemos Cartas Un Poco Más Genéricas Y Luego Ya Tenemos Ah Perdón Casi Todo Mundo Usa Evolución Alternativa Como Habilidad Del Nuevo Setokaiba Y Ya Tenemos El Ejemplo De Deck Ahora Si Nos Vamos A El Siguiente Tier 3 Ritual Beast Porque Es Que Lo Ponemos Hasta Tier 3 Aun Siendo Poderoso Por El Formato De Puntos De La Segunda Fase No Es Tan Bueno Te Por 3 Ahora Se Está Usando A Ultapelio También Por 3 Se Fijan Un 92 Por Ciento Esto Es Debido A La Carta De Juego Rápido Lo Que Básicamente Hacen Es Tirar A Uno De Los Ultapelios Al Cementerio De Todas Maneras Quieres Tener Siempre Uno En El Extra Deck Entonces Mínimo Si Debes De Tener Dos Pero También Siempre Por Si Las Dudas Por Si Te Destruyen A Tu Ultapelio De Alguna Manera Quieres Tener Uno Extra En El Extra Deck Por Eso Se Lleva A 3 Así Que Para Los Que Apenas Se Lo Van A Armar Les Gusta El Incluir Es Un Ciclón Del Cosmos El 75% De Las Personas Usan Mínimo Uno Pero Hay Un 50% Que Usa Dos Y En Este Caso Un 88% Usa Un Heraldo Del Abismo También Vamos A Incluir Uno De Estos Heraldo Del Abismo Y Bueno Como Ejemplo Tenemos Este Deck Por Si Se Lo Quieren Hacer Y Ahora Si Nos Vamos A Los Decks Extras Lo Primero Es El Deck De Neos Ahora Con La Nueva Carta Héroe Favorito Se Está Empezando A Ver Cada Vez Más Está Haciendo Un Deck Muy Popular Así Que Es Posible Que Lo Empiecen A Ver Mucho Dentro De Esta Copa KC Porque Fácilmente Puedes Sacar La Fusión De Neos Ya Sea Con El Cuidador De La Magia Del Dragón Puedes Sacar La Fusión Del Neos Y Ya Puedes Hacer Tu Fusión Y Luego Con Esta Cosa Puedes Destronar Prácticamente A Cualquiera Y También Como Tienen A La Zorrita Que Puede Ser Tirada Gracias A La Fusión De Neos Pueden Hacer Que Un Monstruo Se Vaya A Cero De Attack Tienen Cambio De Máscara También Para Poder Sacar Al Kouga Que Si Estás Comprando La Estructura Para Estar Concerto Ya Vas A Tener Más Kougas Y Por Último Mencionamos También El Nuevo Deck Mayakashi Hoy Habíamos Dicho Mayakashi Por Si Solo No Va Poder Hacer Nada Porque Básicamente Nada Hacer Los Sin Y Listo Una Vez Que Llega 9 Ya No Puedo Hacer Mucho Ya No Puedo Usar El Efecto De Destruir A Un Monstruo A Menos Que Sea Revivido Pero Lo Bueno Es Que Como Vas A Tener Un Monstruo Extra Puedo Usar Cartas Como La Balística Por Eso Es Que Siento Que Esta Es Esencial Para Este Deck De todas Maneras Se Si Lo Quieren Y Así Poder Sacar Su Sin Necesario De Lushira No Pero Obviamente Eso Sería Quitar El Controlador De Amigos Que También Es Para Usar A La Carta Extra Que Tenemos En En Un Controlador Va Poder Hacer Icon Take Quitarse A Esta Agarrar Un Muestro De Y Listo Listo Esos Son Todos Los Mejores Decks Que Veremos En Este Torneo En El Gran Torneo KC Y Ya Con Eso Se Pueden Dar Una Idea De Que Tanto Les Costaría Armarse Cada Uno De Ellos Y Bueno Ahora Si Me Despido Espero Les име Que Protров klicks Un 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 Gracias por ver el video.